Bueno y este fin de semana se llevó a cabo la competencia anual de Bailando con las Estrellas, auspiciado por el Sistema de Salud del Hospital de Loveless. En este evento Ana Sánchez tuvo la oportunidad de compartir la pista de baile con su maestro y otros compañeros reporteros y presentadores. Después de varios meses de ensayos y gracias a las enseñanzas de su maestro de baile, finalmente les llegó el momento de bailar una rutina de samba y no solo eso, arrasaron con la pista. Sus buenos pasos, carisma y talento y los jueces decidieron otorgarles una calificación perfecta y gracias al aplauso del público, Ana y su instructor pudieron obtener el primer lugar en este décimo concurso anual de Baile de Loveless. Si usted desea ver este baile completo, entre a nuestra página de internet www.noticiasnuevomexico.com.